O siendo discípulo, y justo conmigo está, Tito Abreo Valdés, let's go. Crezco en mi moda, crezco en mi moda, comer seguiré mis pasos porque me cambio de cora. Crezco en mi moda, esta es mi moda, gracias por salvarme mi alma y sacarme gamorra. Crezco en mi moda, esta es mi moda, con él seguiré mis pasos porque me cambio de cora. Crezco en mi moda, esta es mi moda, crezco en mi alma y sacarme gamorra. Ya no jangueo con los ateos, yo enderezo mi camino. Lo malo yo veo, dejo me mantengo, porque eso no es mi destino. Por eso es que con Cristo vivo, alguien de rezo mi camino. Con él ganaré mis batallas, porque derrotó al enemigo. Por eso callado no me voy a quedar, a nadie tengo que impresionar. Esta es mi moda, Cristo es mi moda, y solo a él tengo que adorar. Su palabra vengo a anunciar, como Pablo me van a trancar. Porque la boca no me voy a callar, aquí estoy puesto para hablarle su verdad. Esto es mi moda, con él seguiré mis pasos porque me cambio de cora. Esto es mi moda, esta es mi moda, crezco en pizza para honrar mi alma y sacarme gamorra. Esto es mi moda, con él seguiré mis pasos porque me cambio de cora. Esto es mi moda, este es mi moda, gracias por zapalar mi alma y sacarme gamorra. Cristo es mi moda Esta es mi moda Con él seguiré mis pasos porque me cambio de cora Cristo es mi moda Esta es mi moda Gracias por separar mi alma y sacarme gamorra Cristo es mi moda Esta es mi moda Con él seguiré mis pasos porque me cambio de cora Cristo es mi moda Esta es mi moda Gracias por separar mi alma y sacarme gamorra Gracias por sacar todo lo sucio de mi alma Fue un proceso duro, efectivo, pero con calma Hoy agradezco a él, al dueño de todo mi ser Que como un nuevo amanecer, cambió mi vida, oh Jesús de Nazaret En mi vida vive Cristo y no vivo yo De mis versos, él es el centro Nada puede igualarse con mi Dios Estoy lleno de él, no de religión, ¿ok? ¿Cómo puedo hablarte para que aprendas? ¿Cuál es mi verdadera meta? Ser como Cristo, sí como él Ya es hora que lo entiendas La verdadera pasión es la que sale del corazón No es lo mismo sentir accionar, que accionar fingiendo la acción Por eso mi personalidad no depende de corbata o traje Para predicar a Jesús no me hace falta ese blindaje Y este verso que te traje, para que te lleve el mensaje Mi moda es Jesucristo porque camino a su imagen, ¿ok? Esto es mi moda, esto es mi moda Con él seguiré mis pasos porque me cambio de cora Esto es mi moda, esta es mi moda Gracias por superar mi alma y sacarme de mora Esto es mi moda, esta es mi moda Con él seguiré mis pasos porque me cambio de cora Esto es mi moda, esta es mi moda Gracias por superar mi alma y sacarme de mora Esto es mi moda, esta es mi moda Con él seguiré mis pasos porque me cambio de cora Esto es mi moda, esta es mi moda Gracias por superar mi alma y sacarme de mora Esto no se trata de usar corbata, usar tenis o gorra La palabra dice solamente entre el cielo Por el nivel de mano y puro corazón Y por eso es que yo Puro me mantengo Voy siendo un discípulo Y todo veo mal La discípulo Records Inc Mob Music Soldados de Cristo exceptionally Holy crap Disculpe day contacting Bay Bay